Muy buenas chavales, soy Karamealo y estamos en Rainbow Six Siege Mi gente, como ya estaréis viendo en el título, tendremos drops ¿Cuándo serán estos drops? Serán del 15 al 21 de este mes Es decir, desde el día 15 de agosto hasta el día 21 de agosto Serán unos, pues eso, 7 días, vale, mejor dicho, 5 o 6 días Vale, en este caso son drops exclusivos que nos ha dado Ubisoft acceso hace algunas semanitas Me lo comentaron y dije, pues por mí, más que encantado ¿Qué tenemos en esos drops? O mejor dicho, ¿Cómo conseguir todos esos drops? Bueno, tendréis abajo un enlace para poder registrarlo, vale, es bastante sencillo Lo único que tenéis que hacer es vincular vuestra cuenta Ubisoft a la cuenta de Twitch Y simplemente lo que tenéis que hacer es verme en directo, tal cual, vale, del 15 al 21 ¿Qué podréis conseguir en esos drops? Pues bien, para empezar os tengo preparado esto para aquí, vale, que es un pequeño resumen de todo lo que os voy a decir La fecha será desde el 15 al 21, como ya os he dicho Será a partir de las 10 y media de la mañana, ya yo estaré en directo en principio a partir del 15 de agosto, vale Hasta las 8, 8 y algo, vale, que será cuando termine Igual termino antes, igual tal, pararé antes para comer Bueno, no pararé, sino que en mitad del directo pues iré a comer o, bueno, comería aquí con vosotros, vale Pero bueno, el día 18 de agosto habrá descanso de la liga, mejor dicho en este caso, como es el Six Major Lo que voy a hacer es, hay descanso del Six Major, pero yo sigo en directo, vale Es decir, yo sigo en directo, empezaré directo con Reimus y Siege, por lo que tendréis drops igualmente, vale Como veis, darán cositas como, vamos a poner por aquí, esto y esto, vale, estoy preguntando a Ubisoft ¿De qué era lo que daban las personas que tenemos los drops? Porque, para empezar, somos muy poquitas las personas que tenemos estos drops De hecho, lo voy a poner justamente por aquí, vale Estos son los Watch Parties que tenemos, vamos a ponerlos justamente aquí, vale Aunque sea un poquito mal, no nos han dado los mejores Pero bueno, estos son los Watch Parties que tenemos Somos las personas que tenemos todos los drops en el mundo De hecho, somos bastante poquitas En español tenemos tres, bueno, en hispanohablantes me lo he dicho, tenemos tres como tal Aquí estoy yo, vale Y aquí tenemos el inglés, el alemán, el tal y cual, vale Simplemente decir eso, aquí tendréis como tal la guía al completo de todo También tenéis este endazo abajo en la descripción Por si queréis echar un vistacillo sobre todo, vale Aquí dice que bueno, puedes ver todo esto, bla bla bla, en canales oficiales Pero bueno, como esto lo han dicho en otro día También podéis verlo por mí, vale En este caso, pues, pues, vale Del 15 al 21 estaré desde el planito para que podáis conseguir todos los drops Y es bastante sencillo De hecho, tenéis por aquí el tema de las horas, vale Dice por aquí Del 15, 16, 17, 19 y 20 Dice un paquete cada tres horas Máximo de uno al día, vale Dice, ¿cómo reclamarlo? Una vez pasado cada día Es decir, por ejemplo, el día 15 Una vez que pase el día 15 Se reclama a las 24 horas siguientes, vale Y dice, y estará en tu inventario unas 48 horas después como máximo Vale ¿Qué cositas le dan en este caso? Eh, fan, eh, paquetes Bueno, bueno, paquetes, vamos a ir directamente a verlos Para que así, aunque tampoco se ve demasiado, la verdad Pues, bueno, como es demasiado lío Es bastante, joder Es bastante castaña Tiene todo esto para aquí, vale Hay un eSport de, un set de eSport de Amaro Y hay un set de eSport de Fuce Y un set de eSport de Ging En fin Lo tenéis todo para aquí, vale Lo que te dan son paquetes En principio estuve confirmando Estuve averiguando O estuve preguntando a Ubisoft Si lo que dábamos nosotros era exactamente lo mismo No me contestó, vale Pero intuyo que sí Vale Que los streamers damos exactamente lo mismo, vale Porque al solo haber unos Twitch Drops Y al no haber dicho absolutamente nada Aquí en este Watch Parties Intuyo que damos exactamente lo mismo, vale Y también damos esos paquetes, vale Así que sí, del 15 a 21 Estaremos dando esos paquetes Esos Alpha Packs, vale Para poder conseguir todo esto De hecho aquí está mi canal Que de hecho, bueno Aquí tenéis el canal mío como tal Vale, Caramel Oficial Somos casi 210.000 seguidores aquí en el canal Así que, oye Por cierto Un dato curioso como tal Si no habéis probado el último evento de Remus Extraction Que salió hace un par de días Os lo recomiendo La verdad que está bastante chulo De hecho, puede que os suba audio al canal El evento este Porque está bastante guay, la verdad Me moló mucho Y no me lo esperaba Porque meten el tema del día-noche El tema de las luces Apagones Mola mucho De hecho, haré en su momento De aquí a una semejita como muy tarde Os espero O haré justamente un vídeo hablando de esto Vale, de por qué quitaron esta opción Porque mirad que pasada, vale Como suele todo esto Con el tema de los apagones No sé, es una locura La verdad ya hablaré sobre esto Pero bueno Lo he dicho, vale gente Del 15 al 21 tendremos drops Así que, oye Gracias a Ubisoft España Por darme la oportunidad Porque he dicho Son drops bastante exclusivos Solamente dos personas en España Lo tenemos Tres a niveles para adelante Y en fin Que mirad cuántos somos Y que cuántos somos Menos de 20 en el mundo Tenemos estos drops O sea, una locura La verdad Así que por mí encantado De hecho, fíjate Me puse el día a ver Y por ejemplo Hay obviamente gente Que no tengo ni idea De quiénes son Como por ejemplo En Corea Hay una persona llamada September O algo así ¿Sabes? En Tailandia Gigi Newi Que este ejemplo sí que me suena En Polonia Alban y Sebol ¿Quiénes son? No sé Pues son creadores polacos ¿Sabes? Está bastante chulo Pero bueno gente Lo he dicho Tendréis ambos enlaces Abajo en la descripción Tanto este Para que podáis ver Un poquito todo en resumen Pero claro Es que mirad el resumen ¿Vale? Todo lo que os he explicado Es quitando todo esto de aquí ¿Vale? Una locura Aperto Estos son los drops como tal ¿Vale? Aquí están un poco resumidos Pero bueno Ahí tenemos todo eso ¿Vale? Mira todo es esto Toco, toco, toco Aperto Esto es por el tema de Del Six Mayor de Berlín Que por cierto El día 21 Como ya estaréis observando Tenemos presentación ¿Vale? Tenemos la presentación oficial De la nueva temporada ¿Vale? Por lo que sí El día 21 También estaremos en directo Viendo todo Así que os animo a que veáis Este video de todo ¿Vale? Bueno Aquí tenéis todo esto ¿Vale? Para el tema de cuánto y qué ver No sé qué Cuándo te lo dan Aquí tenéis todo ¿Vale? Porque es un puto coñazo Es bastante lioso todo La verdad Pero bueno Pero todo Se puede conseguir hasta No sé cuándo si lo he puesto Para aquí La verdad Mira sí De cómo lo darán Un paquete cada tres horas Máximo de una al día ¿Vale? Que no sé si lo he dicho Pero no lo comento ¿Vale? Igualmente lo he dicho Tendréis ahí Pues todos estos enlaces ¿Vale? Tanto este como el de registrarte ¿Vale? Que es bastante sencillo Lo único que tienes que hacer Es literalmente Registrar O vincular tu cuenta de Ubisoft A tu cuenta de Twitch Nada más ¿Vale? Luego te pones a ver Directos de la gente Que esté haciendo drops Como en este caso soy yo Hola que tal Buenas tardes Y poco más Gente Me despido ¿Vale? Video cortito Pero para que sepáis todo esto De hecho Este vídeo será el que enlace Para aquel momento ¿Vale? Será el vídeo que enlace Cuando la gente ponga Escamación drops La gente vendrá justamente aquí ¿Vale? Así que Hola, bienvenido Vuelvo al directo Simplemente tenéis que hacer eso ¿Vale? Vincular la cuenta Y nada más Cada cuando te lo dan Lo tienes todo aquí explicado ¿Qué quieres saber Mucha más información? Tienes tanto el enlace De registro Mejor hecho de vinculación Justamente abajo Como el enlace De todo esto Pero es que gente Eh Mirad esto Bueno, estoy haciendo la barrita Es un puto coñazo Mirad todo lo que hay aquí ¿Vale? Y de todo esto La localización Del evento Que no sé Que no sé cuánto Que por cierto Le pregunté a Ubisoft Si me podría dar Justamente esto de aquí ¿Vale? Porque dan un código A las personas Que van en físico A Berlín ¿Vale? A las personas Que van en físico A eso Al evento ¿Vale? Con su ticket Le dan códigos Como tal Pues le pregunté a Ubisoft Si me podría dar Algún otro código de eso Para canjearos Y para nada de vosotros Y de momento No me han dicho nada La verdad Pero porque Está siendo un poco desastre Porque como ya he dicho Intenté Uy por madre mía Que blanco Tú cuántas Blancura Dios santo Y si quito esta Bueno va a ser lo mismo Que eso Que le hice bastantes preguntas Tal y cual Porque claro Como uno se va de vacaciones Tal y cual E intenté confirmaros Oye pero los drops Que yo tengo Son los mismos De todo el mundo Entre hoy y mañana Te envío un email No me llegó nunca ese email ¿Vale? De hecho ese email Fue hace igual 3-4 días Cuando debería llegar No vino nada ¿Vale? Y ya pues oye Quedan dos días para esto Toca hacer el vídeo por cojones Para anunciar todo esto Y pues amigos No hay nada Vale Pero bueno gente Me despido por aquí Vale De hecho estaré Seguramente ahora en directo Editando y haciendo cosillas La verdad También estaré No lo he dicho ¿Vale? Pero el día 16 como tal Yo voy a probar Todo lo nuevo El nuevo personaje Nuevo cambio tal y cual Así que a ver Que hago el día 16 ¿Vale? Pero claro Si yo tengo la presentación De la nueva temporada El día 16 Y tengo que estar en directo Seguramente haga una pequeña pausa ¿Vale? De un par de horas Y luego vuelvo ¿Vale? Por si os preguntáis 16 Tenemos la presentación Tendré que hacer una pequeña pausa Para ver todo ¿Vale? Pero bueno gente El próximo vídeo Tengo que pase mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes